Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Preocupándonos por aquellos temas que tienen que ver con el desarrollo, el día de hoy hemos preparado una temática muy muy interesante, Vialidad y Agrodesarrollo Territorial. Hemos tenido el gusto de invitar a nuestro sede de televisión a un verdadero experto, alguien que tiene más de 40 años trabajando en esta temática, el ingeniero Jorge Mora Heras, consultor civil. Gracias Jorge por hacer tiempo en tu agenda. Sabemos que estás todavía en una actividad muy 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 intensa, a pesar de que me dices que ya te has jubilado. ¿Es cierto eso Jorge? Sí, sí. En todo caso, es importante hablar de este tema porque muchas de las veces hay obras que se necesitan en los territorios, como por ejemplo los caminos, las obras, las carreteras. Pero muchas de las veces hay etapas que se tienen que cumplir para ese trabajo y es la etapa de la prefactibilidad, algo que no se ve, todos esos estudios previos. ¿Puedes comentarnos un poco al respecto? Bueno, un estudio de prefactibilidad simplemente da la idea de investigar para poder hacer realidad un proyecto. Claro, un proyecto que por ejemplo podríamos estar diciendo atraviesa por una zona productiva, agrícola principalmente. Así es. Entonces, en el país nuestro, esto debe tomar mucho tema, en este caso el Ministerio de Obas Públicas, o el Consejo Provincial, a través de los GAD cantonales, GAD parroquiales. Claro, claro, los gobiernos autónomos descentralizados. Así es, porque le diré una cosa, que el 80% del país, las condiciones de las vías no son tan buenas. Claro, no sé, y será Jorge que de pronto tal vez no se han hecho bien los estudios, esas situaciones que practicar por determinados trayectos pudieran haber sido de manera alternativa mejor por otros, tal vez eso haga falta. Bueno, aquí tiene que ver mucho el tema político, por ejemplo yo le voy a decir un tema. La vía que hicimos nosotros al Bainillo, se hizo un estudio en dos etapas. La primera etapa es la que yo construí, es de 15 kilómetros. Y quedaron 12 kilómetros pendientes para unir con el sector de Puerto Inca y a la vez con Atroncal. Una zona bastante agrícola. Claro, pues ahí hay grandes cantidades de extensiones de caña de azúcar. Exacto. Era una vía en condiciones pésimas. Ya. Se dañaban los carros. Claro. Se inundaba el sector. Hubo el fenómeno del niño que dos puentes los botó al suelo. Ya, claro. Dos puentes viejos. Y tenía unos pasos simples. Ya. Solo para traficar entonces. Estos estudios se hizo en el año 2011. Claro. Y todos esos elementos importantes que la topografía del terreno y había que incorporarlo para darle solución definitiva, digámoslo así. Sí, pero, ojo, se empezó a construir en el 2019. Ah, caramba. Tanto tiempo, mire usted. Son temas ya un poco políticos. Y luego, claro, y también va el tema presupuestario un poco allí, ¿no? Porque, o sea, tal vez cuando originalmente se hicieron los cálculos de la obra, pues tenía un valor, pero cuando ya tocó ejecutarla. Aquí hay algo interesante. Ajá. Más que todo, este proyecto fue con fondos del Banco Mundial. Ah, ya, ya, ya. No reembolsables. Con fondos no reembolsables, exacto. Ah, ya, ya. A través del VIT. Justamente, y ahí es que subyacen algunas situaciones que pudieran las obras diferirlas un tanto. Exacto. Entonces, eso, bueno, al menos ocuparon para tema social, para la gente que necesita. Claro, que es una obra muy necesaria porque, pues, por ahí sale gran cantidad de la producción en la provincia del Guaya. No creó fuentes de trabajo. Claro, eso es justamente algo importantísimo y muy necesario que se requiere siempre, pues, para nuestro bienestar, digámoslo así, ¿no? Es importante también el hecho de que se practiquen bien los trayectos de estas obras, sobre todo para beneficiar a la mayor cantidad posible, porque la vía va, por ahí va la producción, va el maestro a la escuela, los enfermos salen, del turismo va, o sea, que dinamiza efectivamente la decisión de un buen trayecto de obra. Así es. Y más que todo, lo importante también es, aparte del tema social, que es importantísimo para el desarrollo de la gente campesina, le comento que también sirve como una vía de escape. Claro. Cuando hay problemas en las arterias grandes, en las vías principales. Y eso justamente es interesante, es importante, y por eso es que nuestro siguiente bloque habla sobre el diseño y la factibilidad de estas vías, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Porque lo acabas de mencionar muy bien, Jorge, sirve de escape como tal. Estamos dialogando sobre la temática de la vialidad y el agrodesarrollo territorial con nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Mora Heras, consultor civil. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy hablando sobre la vialidad y el agrodesarrollo territorial con nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Mora, consultor civil. Jorge, es importante saber que, decíamos en el bloque anterior, el diseño, el trayecto que va a tener la vía, porque va a beneficiar a los sectores productivos principalmente, y en este caso al sector agropecuario, que es el que necesita mucho de esa conectividad importante y de la vialidad como tal. Bueno, hablar del diseño y factibilidad en las zonas rurales implica repensar desde la perspectiva de beneficiar, decía yo, a los productores, pero también a las poblaciones. ¿De qué manera, por ejemplo, una provincia como el Guayas, que tiene una gran cantidad de cantones agrícolas, como Milagro, como Naranjito, pudieran de pronto articularse o conjuntarse como un proyecto de desarrollo de vialidad? Bueno, hay un proyecto interesante que se está, y creo que se va a ejecutar este año, es de la, ya está Milagro, Simón Bolívar. Ah, caramba, pleno sector bananero, cacautero, cañicultor. Exacto, cañicultor, arrocero. Además, también, claro, sí. Sí, es una zona bastante interesante. Pero es una zona también que llega a la estación de lluvia y agarra agua y algunas zonas se anagan, ¿no? Bueno, en el tema de los drenajes, como usted sabe, la provincia del Guayas es una sabana. Claro. Y siempre hay que pararle mucho tensión en ese tema, mantener siempre limpios los drenajes, mantener limpios las alcantarillas, porque a veces un evento extraordinario no hay fuerza humana que aguante. Ah, no, obviamente, obviamente. Ante esas eventualidades ya, pues, obviamente. Pero sí, claro, puede prepararse. Pero también, en ese sentido, el diseño y trazado de las obras tiene mucho que ver, porque, pues, al recorrer un territorio que tiene estas características, como lo estás mencionando. Sí, sí, se diseña justamente para evitar que haya inundaciones en invierno, un invierno normal. Claro. Con unos buenos diseños, tanto de alcantarillas, puentes, pasos de agua, como debe ser. Resiste la obra sin problemas. La obra pasa tranquilamente en invierno. Pero muchas de las veces no es así, tal vez, ¿qué? Porque los diseños no son bien pensados. No es eso. Nos hablamos de los materiales, o sea, ¿a qué se debe eso? O a veces el tema económico. Ah, ya, ya, ya. Con un presupuesto ajustado. A veces una vía de tercer orden no le paran mucho tema con una vía de primer orden, que es más cara. Ajá. Entonces, pero no se dan cuenta de que en el sector rural el campesino saca sus productos. Claro. El campesino gana tiempo en trasladarse a otro lado. Efectivamente. Una emergencia, sale. El tema del turismo. El turismo. Claro. Todas esas cosas. Claro. Por eso es importantísimo, entonces, siempre diseñar de la mejor manera. Y más que todo, todos esos estudios previos que se requieren, ¿no? Y dime algo más, Jorge. En esa vía que se va a ejecutar, la que mencionaste, y que hay la expectativa que se pueda hacer ahora, en este año, ¿tiene algún tiempo de ejecución como tal? Sí, creo que lo quieren hacer en 18 meses. En 18 meses. Creo que quieren ponerle una base, su base, base, carpeta asfáltica. Claro. Solucionaría muchos problemas ahí en ese territorio. Sí. Porque este rato, me imagino que el trazado va por la que ya está abierta, pero la van de pronto a ampliar. Le van a ampliar. Así es. Esa es la idea, en todo caso. La idea es ampliar. Ah, claro. Y dejar darle mejor. Concolita es un camino de pilotos. Así es, correcto. Entonces, quieren hacer más. Y bueno, efectivamente, se avizora en ese territorio un momento, un tiempo de mucha prosperidad, porque sabemos lo que le hace al territorio el que haya una nueva vía de acceso. Usted lo ha dicho, así es. Justamente, ¿no? Qué bueno. Ahora bien, Jorge, cuando en un momento determinado, como una provincia como Guayas, tú mencionabas que es una gran planicia. O sea, ¿de qué manera pudieran incorporarse elementos importantes con relación a diseños modernos, contemporáneos que se están realizando ahora? Inclusive, de combinación de materiales. Entiendo que también eso es parte del estudio como tal. Bueno, aquí en Guayas, primeramente, debería tomarse primeramente en cuenta siempre los proyectos de control de inundaciones. Ya. Previo a una vía. Ajá. Así como, usted recordará, antiguamente, el bulugulo se inundaba todo el tiempo. Claro. Se hizo el control de inundaciones de riego allá en la zona de la Troncal, hacia el Guayas, y ya no se inunda. Claro. Entonces, toda esa zona, al menos, hay milagro. Ya, 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 claro. Ahí está un resultado interesante. Ahí hay un sitio que es muy bajo. Claro. Todos los años se inunda y todos los años reclaman. Claro. Entonces, ahí hay que tomarle asunto en ese tema. Claro. Eso es interesante y, sobre todo, destacable el hecho de que, luego, para ejecutarlo, lo acabas de decir muy bien, esas obras preliminares como tal. Estamos dialogando con nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Mora Heras, que es consultor civil, sobre el tema de la vialidad y el agrodesarrollo territorial. Vamos a hacer un segundo y último corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final del programa de hoy, dedicado a la vialidad y el agrodesarrollo territorial, hemos estado dialogando con el ingeniero Jorge Mora Heras. Él es consultor civil que tiene más de 40 años en esta temática. Jorge, qué importante que es conocer, de primera mano, el hecho de la ejecución de nuevas obras y estas más aún cuando van a beneficiar potenciales sectores agroproductivos en nuestro país. Decíamos, esta carretera que se va a ejecutar, Simón Bolívar, milagro, exactamente, esta ampliación va a permitir fluir muchas más actividades como tal. Pero en ese sentido es importante, decías, Jorge, en las obras complementarias, el control de las inundaciones. O sea, muchas de las veces se hacen esas obras complementarias primero antes de ejecutar la obra principal. Debería ser así. Primero hacer un proyecto de control de inundaciones. Sí, correcto. Y luego hacer la vía. A veces hacemos al revés. Ah, caramba. Y luego termina. Y después nos inundamos. Bueno, así ha sido el pasado. Claro, desde la siguiente. Todo el tiempo ha sido así. La planificación no ha funcionado como debería. Sí, porque a futuro se tiene buenas perspectivas de trabajo. Incluso quieren sacar una vía de Matilde Ester hacia Montalvo. Ah, caramba. Entonces va a haber un recurso para el campesinado, para todos que vengan los productos de la ciudad. Ya no entrarían en baba hoyos, sino vendrían directamente. Qué interesante. Que acortaríamos el tiempo de llegada, digamos. Exacto. Importante. Ahora el tiempo, ahora todo. Sí, definitivamente la vialidad bien pensada, bien diseñada, planificada y responsablemente ejecutada es precisamente para un país una bendición. Jorge, el tiempo en televisión siempre es corto. Nos ha encantado esta temática porque sobre todo nos beneficia a los sectores productivos y agrícolas principalmente, agrícolas y ganaderos como tal. Queremos que mirando a su cámara nos deje un mensaje a nuestra teleaudiencia con relación a esta expectativa de trabajo y la importancia que tiene la vialidad para el agrodesarrollo territorial. Bueno, deben tomar en cuenta que para hacer la vialidad rural siempre es bueno hacer la prefactibilidad, la factibilidad y las decisiones a tomar. Pero en función del país, en función del desarrollo, en función de una economía para todos los ecuatorianos, cosa que el país va a desarrollar no intereses políticos ni económicos, sino en función de que este país crezca en todo. Porque somos ricos en todo, pero nos faltan vías de acceso. Muy bien, sabias palabras de Jorge Mora Eras, un especialista en la construcción, en la vialidad, con más de 40 años de experiencia como tal. Agradecemos a ustedes semana a semana seguirnos, esos me gustan, esos correos electrónicos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que están abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en las seis carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, Agropecuaria, Agroindustria y Medicina Veterinaria por el tema de la seguridad alimentaria y electricidad, electrónica, automatización y telecomunicaciones por homologación de estudios en el área de la seguridad energética. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.